La educación integral debería ser, o debe ser, en el futuro tal vez lo vamos a lograr, ¿sí? Imaginámonos el ser humano como si fuera un triángulo, un triángulo equilátero, uno, dos, tres, ¿sí? Una parte es la parte física, ¿ok? Una es la parte mental y la tercera es la parte espiritual. Los tres debemos crecer juntos. Nosotros cuando hablamos de educación, nos imaginamos el colegio, la escuela, la primaria, la universidad, eso es una educación formal, pero no integral. A ti no te enseñan muchas cosas ya. Te enseñan las cosas que te sirven, pues, para vivir, pero no te enseñan a ser feliz, no te enseñan a ayudar a los demás, no te enseñan muchas cosas que te sirven a ti en la vida todos los días, no te enseñan a vencer los miedos, no te enseñan a innovar, no te enseñan a ser creativos, ¿ok?